Música Queridos hermanos, queridas hermanas de la Comunidad Pax, un saludo navideño a todos ustedes, a todos los que nos siguen a través del canal de Pax. Un saludo especial al Padre Roberto y especialmente a las misioneras, a la superiora, y a todos los que participan en esta lindísima obra misionera de la Comunidad Pax. Un saludo navideño, un saludo de luz y un saludo de paz. Otra Navidad con la oscuridad de esta pandemia, otra Navidad con muchas restricciones, otra Navidad donde necesitamos la luz. Qué lindo, toda la Biblia, el Antiguo Testamento, los profetas que anuncian la venida del Mesías siempre conectan la venida del Mesías con la luz. El pueblo que caminaba en la tiniebla vio al final una gran luz. Y nosotros también queremos pedirle este año al Niño Jesús, queremos ver la luz. Queremos ver la luz en nuestras comunidades, en nuestras familias, en nuestro país. Que el Niño Jesús nos trae la luz, que esta pandemia desesperezca lo más controposible, no solamente en nuestro Perú, pero también en toda la humanidad. Y la luz se acompaña también a la esperanza. Papa Francisco, en las homilías de este tiempo de Adviento, preparándonos a la Navidad, nos ha hablado mucho de la esperanza. Y Papa Francisco dice que sí, claro, es una virtud importantísima la esperanza, pero también no solamente debemos rezar por una Navidad, por un nuevo año en 2022 de esperanza. Debemos también organizar la esperanza. Debemos, dice el Padre Francisco, también hacer algo que esta esperanza se hace realidad. Y por eso la liturgia de la Navidad, que es tan rica, porque contiene una muy larga tradición, nos habla también de cómo debemos prepararnos para recibir bien al Señor. Y la liturgia nos dice que hay dos elementos muy importantes que nos ayudan a prepararnos a recibir esta luz y a hacer lo posible porque esta esperanza sea también pronto una realidad. La primera actitud es que debemos rezar. La liturgia dice prepárense a recibir al Señor velando, qué lindo, en la oración. Y la segunda característica que ustedes en la comunidad de Pax tienen muy presente, porque yo sigo las misas, la acción es liturgia que haces en jueves, por la Eucaristía. La segunda actitud es la de cantar la alabanza del Señor, revelando la oración y cantando la alabanza de Dios. Bien, que sea esta una Navidad de oración y esperanza de luz, también sea una Navidad de alabanza al Señor, para empezar bien, con mucha esperanza, el nuevo año del 2022. Felicitaciones, Feliz Navidad y próspero año nuevo a todos. Feliz Navidad y próspero año nuevo a todos. Gracias por ver el video